Esta se abre sola Rona, todo bien? Te voy a cerrar, cerrar Este se abre solo Toma Rona Te invito a que te pongan el buzo de Uruguay Yo venía en tremenda facha Venía en tremenda facha de que está Me pongo la prop Y además este auto no tiene vidrio negro Te ve todo el mundo Bueno, te voy a este buzo Rona Muchas gracias Ahí saluda la cámara Está bien una cámara este Llegamos para calentamiento Nos vamos? Vámonos Ahora ni me voy a poner mi gafas